¡Pero aquí! ¡Pero aquí la deciden! ¡Pero la guarda ahí! ¡Qué lindo! Como hay se venían Yo soy monta Te voy para el monte Me voy a cortar Te voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Allá en la montaña Tengo que buscar Leñita bonita Para yo vender Leñita bonita Para yo vender Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Música 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 Música